Cervo Alas, viene avanzando bien, busca por la parte exterior contra el puntero ahora, cuando entraron ya a la recta final, Cervo Alas contra el puntero, Muriño, es otro que se incorpora por la parte más externa, el ejemplar Optimus Prime trata de dominar la carrera, Cervo Alas y Muriño, estos deciden la competencia, dominando Optimus Prime por la parte interior, Muriño sigue presionando por él, está dominando Optimus Prime, faltan 100 metros para la llegada, tremendo e interesante final, Optimus Prime por dentro, Muriño por la parte exterior, aquí está la meta, les gana Optimus Prime, el 8 por dentro, en el segundo llegó Muriño, en el tercero Cervo Alas, Big Bro se abre un tanto y tratará de avanzar por la parte interior y también trata de avanzar por la parte de afuera, el ejemplar con fuerza el Saray que avanza bien por la parte exterior, Chá César dominándoles la carrera, el parcial de 800 desde 45, 4 pone ventaja, Chá César con el campeón Jaramillo, la pelea fuerte para el segundo puesto, entre el caballo, el Cedral y Fajó por la parte interna, se aproximan a la meta, aquí está la llegada, ganó el 2 el caballo Chá César, en el segundo el Cedral, en el tercero Fajó, en el cuarto Cedral, descontar terreno es Baskir, este corre fuerte por la parte interior, cuando entraron ya a la recta final, Baskir está avanzando fuertemente contra el puntero, castigan al puntero, pero Baskir ya lo está alcanzando por la parte interior cuando faltan 300 metros, ya Baskir tomó la punta y ahora surge Camachón en atropellada por la parte exterior, Baskir dominando la carrera, Camachón presionando por la parte externa, pero trae ventaja el ejemplar Baskir, el número 6, se aproximan a la meta con Baskir adelante, Camachón en el segundo, Sileban en el tercero, aquí está la llegada, les ganó el 6 el caballo Baskir, en el segundo queda marcial de 800, 72, 4 para 1200, cuando entra adelante en la recta y con ventaja, dominando Mariana Queen, dominando la prueba con el campeón Jaramillo, saca bastante ventaja, mientras que surge ahora por la parte central, la llegó Acerina, tratando de acercarse a la puntera, domina Mariana Queen, Mariana Queen en la delantera, Acerina mantiene el segundo puesto, 100 metros para la llegada, la pupila de Juan Carlos Ávila, con el campeón Jaramillo asegurando la victoria y ganó Mariana Queen, en el segundo lugar Acerina, en el tercero están llegando y Imperial Lob lo hace por la parte de afuera, entró adelante en la recta, la llegó Lighting Woman, Lighting Woman en la delantera, mientras que Arroyo de la Miel comienza un tremendo avance, por la parte exterior contra la puntera, se defiende Lighting Woman, la número 2 por la parte interior, Arroyo de la Miel haciendo últimos esfuerzos, tratando de alcanzar, mientras que ahí por Isleope está en el tercero, domina la competencia, Lighting Woman, Lighting Woman se viene y les gana la carrera, domina Lighting Woman, ganó Lighting Woman, en el segundo número 3 Arroyo de la Miel, luego ZZ por dentro, muy atento por fuera, tremenda pugna por el primer lugar, dominándoles la competencia, ZZ, ZZ en la delantera, insistiendo ahora por la parte exterior, el caballo muy atento, que no abandona, está dominando ZZ, muy atento para el segundo lugar, en el tercero Pedro Rodrigo y en el cuarto corre el Kumako, se escapa el trans, el caballo ZZ, domina ZZ en la tercera válida, para el juego de 5 y 6, se aproxima Galameta, aquí está la llegada, ganó ZZ, en el tercero muy atento, en el cuarto Pedro Rodrigo, luego el caballo el Kumako, más atrás paso eterno, luego el caballo Riccarello, el ejemplar Chávez, fuera Comediente, este se viene a la punta, en la recta final del clásico día del ejército, King Carlos Juan por la parte interior y exótico, trata de mantener ahora el tercero, atropella King White por el centro, pero domina Comediente y luce con claridad para imponerse en el clásico día del ejército, temporada 2013, les gana Comediente el pupilo de Julio Ayala, con el campeón Jaramillo, se impone fácilmente el ejemplar del estuctor, Comediente, otra gran victoria, ganó Comediente, en el segundo King Carlos Juan, en el tercero exótico, está Lord Orlandito dominando, Kobagashi en el segundo, cuando entran al derecho, mientras tanto, ataca Pacman por el centro, con el caballo Katiré Ronald para el tercero, y Mauro Enrique por la parte interior, Kobagashi peleando con Lord Orlandito, en la mitad de la recta, tiende a dominar, Kobagashi insiste Lord Orlandito y corre mucho Katiré Ronald por la parte exterior de la pista, Kobagashi dominando, Katiré Ronald por fuera contra el puntero, Katiré Ronald pasando a ganar la cuarta válida. Segundo Kobagashi, tercero Lord Orlandito, cuarto Mauro Enrique, quinto Pacman. El segundo quedó, Minegra do Baño, mejora para el tercer puesto por la parte central, Fructífera, entran al derecho, Wiki dominando, se escapa con tres de ventaja, ataca Señorina Sara por el centro de la pista, y Amorelinda se presenta por la parte exterior, también Fructífera por el centro de la pista, en la mitad de la recta, Wiki dominando, Señorina Sara por fuera contra la puntera, y Fructífera entre las dos, Wiki se defiende, trae un largo 80 para el final, Señorina Sara haciendo esfuerzos, domina Wiki, ganó Wiki, la quinta válida. Segunda Señorina Sara, tercera Fructífera, cuarta Amorelinda, quinta Dixis Mariela. El tercero quedó, Regina Eva, mejora para el cuarto puesto Beirut, entran al derecho, Miss América se escapa con tres, tres y medio de ventaja, insiste Riachuelo, muy exigida por su jinete, Regina Eva para el tercero, para el cuarto Beirut, adelante en la mitad de la recta, Miss América está escapada con seis, siete de ventaja, viene cómoda hacia la raya, Miss América aunque busca un poco para afuera, insiste para el segundo Riachuelo, Divina Madame para el tercero, dominó Miss América, número ocho, el segundo en la raya por dentro para Divina Madame sobre Riachuelo, cuarta Lady Mariana, la de Mariana. Las jugadas exóticas son las que más pagan. Te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera. Ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera. Exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera. Trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera. Superfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera. Juega exóticas y gana más.